Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. El Ciudadano TV. Los políticos opositores de siempre protestan por el Yasuní. Sin embargo, no se pronuncian en defensa del Ecuador cuando se trata del caso Chevron. El presidente de la República, Rafael Correa, visitó Macas para inaugurar la Escuela del Milenio Bosco Huizuma, a propósito del inicio del año electivo 2013-2014 en la Sierra y el Oriente. Además de nuestro segmento Diálogo Abierto, les presentamos las entrevistas que realizó Marco Antonio Bravo al ministro de Cultura, Francisco Velasco, y a la concejala del Distrito Metropolitano de Quito, Elizabeth Cabezas. Y el fin de la iniciativa Yasuní TT sigue dando de qué hablar. Aquí les presentamos un reportaje con las voces opositoras. Imágenes que muestran las manifestaciones de los grupos políticos de siempre que, a base de disturbios, aprovechan el tema para reaparecer. Este rol fue rechazado por la ciudadanía, que sí defiende este propósito en redes sociales. Incluso se difundió el mensaje políticos de siempre, no contaminen mi lucha por el Yasuní. Veamos a continuación. ¡Gracias! 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 Pero esta campaña de rechazo a la explotación del uno por mil del bloque 43 en el Yasuní, impulsada por los conocidos grupos políticos opositores, no se ve reflejada también con el caso Chevron. Los políticos de siempre no se han solidarizado con el abuso de las transnacionales con el Ecuador. Veamos. Texaco, petróleo y cáncer. Son palabras que se colocaron en el lenguaje de los secoya, una de las comunidades indígenas que se encuentra en la provincia de Sucumbíos. Emilio Lusitande tiene en su piel incrustada la milenaria sabiduría de los pueblos amazónicos. En la orilla del río Aguarico, dice que sus ojos han visto 80 años de historia de su pueblo y cómo su convivencia con la naturaleza cambió a causa de la petrolera Texaco. Nunca había visto la riqueza de lo que ellos llamaban riqueza, nunca había visto, solamente lo que hemos visto es el petróleo que bajaba en los ríos. Cuando bajó el petróleo por el río Aguarico, hemos visto que fue terrible. Venían también los peces muertos, los bagres, todas las clases de peces del río. Eso miraba yo, incluso nosotros bañábamos en ese río en esos momentos porque no había dónde y no sabíamos, no teníamos ninguna información. Eso era lo que vivíamos nosotros. En febrero de 1967, por primera vez, el crudo se disparó en el oriente, en lo que se conoce hoy como Lago Agrio. El nombre de la ciudad no viene de la tradición ancestral, sino de la estadounidense Surge Lake, la casa de Texaco en Texas. La transnacional estadounidense perforó 387 pozos en sucumbíos y orellana desde 1967 hasta 1990, año en el cual dejó de operar en Ecuador. Ahora, el pueblo de Emilio Lusitande vive en San Pablo, un antiguo acampamento de la petrolera, ubicado a dos horas y media del lago Agrio. El poblado está ubicado a orillas del Aguarico, que ahora es un río triste. Los pobladores decidieron demandar a la petrolera que derramó un cóctel tóxico en afluentes, vertientes y ríos. Sacaron, sacaron el petróleo, le metían unos vibradores para que se mueva el petróleo, químicos para aflojar todo eso. Y sacaban el petróleo lo que podían arriba y esa agua de lo que aflojaban el petróleo, lo que movían ahí con químicos, de noche, después de las nueve, diez de la noche, prendían una bomba y al estero, agua abajo. Otras piscinas aún están al interperie, regando sus tóxicos sin control, como esta, ubicada cerca del pozo Shushufindi 61. Ha fallecido una sobrina mía, murió con cáncer. El anciano de los secoyas no sabe lo que es cáncer, pero dice que es una enfermedad extraña que se está llevando a los suyos y que no hay cura. Y es momento de hacer una pausa, pero al volver continuaremos con una interesante entrevista al ministro de Cultura, Francisco Velasco. Ya regresamos. El ministro de Cultura y Patrimonio, Francisco Velasco, en entrevista para El Ciudadano TV, habló sobre la Universidad de las Artes, un proyecto emblemático que se verá plasmado en el mes de octubre en la inauguración de su primera etapa. A continuación, el reportaje y la entrevista con el representante de esta cartera de Estado. El gobierno de la Revolución Ciudadana desarrollará en Guayaquil la Universidad de las Artes, cuyo campus inicial estará integrado a la trama urbana. Se propone un corredor cultural universitario, con un diseño que generará la ampliación del espacio público, el incremento de las áreas verdes y la articulación de edificios declarados Patrimonio Cultural de la Nación a las necesidades de la vida universitaria. Este corredor tendrá como corazón el Edificio de la Gobernación, arquitectura patrimonial emblemática de la ciudad. Esta propuesta tendrá un impacto dinamizador de las actividades urbanas y de recuperación de nuestra identidad cultural. El clip de la vida de su primera y la Junta de la República, se le abre la cuenta de la Fundación de lakovía. Tenía muy grande, en la producción cultural, Ustedes escrícoles sociales. Debería só la construcción de la construcción del espacio público, El Ministerio de Cultura 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 Esta escritorio El Ministerio de Cultura Y para esos días El Ministerio de Cultura El Ministerio de Cultura El Ministerio de Cultura El Ministerio de Cultura Finalmente, Paco El Ministerio de Cultura 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 Estudiantes El Ministerio de Cultura Ah, para los Son dos complejos El Ministerio de Cultura 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 El Ministerio de Cultura